¿Qué tipo de recomendaciones le brinda usted a los jugadores en cuanto a cómo llevar este momento? Bueno, yo trato de tener comunicación con ellos, pero no vulnerar también su intimidad. Ahora trato de saber cómo están, cómo están sus familias, cómo están pasando el día a día. Y bueno, lógico que sale el comentario de los trabajos que le ha pasado el profe Daniel Curbelo, donde ellos llevan a cabo en el ámbito que viven. Algunos tienen espacios muy reducidos, otros un poquito más prolongados. Pero cada uno cumpliendo, estando en su casa y tratando de alguna forma llevar a cabo, diríamos, la parte física. Claro. Pero mi comunicación es realmente para saber en qué condiciones están, cómo se encuentran. Sé que ellos tienen una comunicación directa con el coach, que es una persona que realmente conoce al plantel y hace mucho tiempo a esta parte, que tiene una muy buena comunicación con ellos y que es un aporte muy valioso en estos momentos difíciles. Así es. Así es.